Este es nuestro segundo video en la serie de la historia de la iglesia y con este comenzamos a ver a personajes, en este caso Justino Mártir que vivió entre el año 100 al año 65. Si te matan por una causa, te aman mártir. La mayoría de la gente no elegiría morir de esa manera. Pero un cristiano del siglo II llamado Justino es conocido por hacer eso. De hecho, su nombre nos ha llegado como Justino Mártir. Justino nació en Samaria en una familia no cristiana y fue criado como pagano. De joven se dedicó a la filosofía en su búsqueda de la verdad. Estudió a los estoicos, Aristóteles, Platón y otros, pero ninguno satisfizo su alma ni respondió a sus preguntas. Un día cuando tenía unos 30 años, mientras caminaba junto al mar, se encontró con un anciano que lo entabló en conversación. Después de hablar de Dios y otros temas elevados, el hombre sugirió un camino diferente en la búsqueda de la verdad. Le dijo a Justino que algunos profetas antiguos sabían más acerca de Dios que los filósofos actuales y le aconsejó que explorara sus escritos. Lo hizo y encontró en estos profetas del Antiguo Testamento lo que había estado buscando. Señalaron la verdadera filosofía de Cristo y el cristianismo. Luego abrió una escuela en Éfeso antes de mudarse a Roma. Pero Dios usaría la pluma de Justino más que su salón de clases. Su primera apología escrita alrededor del año 155 fue la primera gran defensa académica del cristianismo. Hacia el 160 escribió otras dos obras, su segunda apología dirigida al Senado y al pueblo romano y diálogo contra Trifón, el judío. Justino dirigió su primera apología al emperador Antonio Spius y sus hijos. Su intención era retratar al cristianismo como algo razonable que no representaba una amenaza para el Estado, argumentando que debería de ser tratada al cristianismo como una religión legal o lícita. Argumentó que los cristianos no deberían ser condenados o castigados por sus convicciones, sino sólo si cometieron un delito. También trató de refutar las acuaciones de inmoralidad dirigidas a los cristianos. Justino escribió como filósofo para filósofos, argumentando a partir de pruebas racionales que el cristianismo es verdadero. Él creía, sin embargo, que la mente por sí sola no podía llevar a una persona a Dios. Según Justino, la revelación de Logos, el Cristo viviente es la fuente de la fe salvadora. El estilo de Justino era amable y respetuoso en lugar de duro o discutidor. Pero el emperador Marco Aurelio, que reinó entre el 161 al 180, se opuso ferozmente al cristianismo, culpando a los cristianos de todo lo malo que sucedía en su imperio, ordenó su persecución. Alrededor del año 165, Justino y algunos de sus discípulos fueron acusados de ser cristianos, y Justino fue acusado de enseñar una religión ilegal o ilícita. En su juicio, el prefecto romano preguntó si estas cosas eran ciertas. Confesaron y fueron azotados luego decapitados. Otros creyentes llamaron a Justino mártir y el nombre se quedó. No fue el primero en argumentar que el cristianismo es verdadero, pero fue el primero en abordar otras filosofías en sus propios términos. Comunicó la verdad cristiana en el lenguaje de sus oyentes. Su influencia se ve en pensadores cristianos posteriores, incluidos Ireneo, Tertuliano, Orígenes y Atanasio, que veremos en el futuro. Justino mártir nos dio un ejemplo de cómo comunicarnos en el idioma de nuestros oyentes. Cuando compartimos a Cristo con otros, tal vez deberíamos preguntarnos qué aparentemente hizo Justino. Está escuchando lo que estoy diciendo. Muchas gracias por ver este video. Este video es exclusivo para los miembros de este canal. Si crees que este video ha sido de tu beneficio, te invito a que le digas a otros que se hagan parte de este canal también, para que así podamos crecer en esta comunidad y así poder yo tener más ingreso para poder hacer más videos y hacerme de más material. Así que te invito, miembro, querido y amado miembro, que me des un like y que comentes aquí en la caja de los comentarios. Pero también como anteriormente te pedí de que si puedes también invitar a otros, tus amigos, tus familiares que quieren aprender acerca de la historia de la iglesia, que puedan ser miembros de este canal. Que te bendiga y hasta la próxima.